Soy Gerard Morales, estamos aquí en Peñalara, iba a decir Peñacolosa, estamos en Peñalara, hemos venido a correr el campeonato de España. Vengo de Barcelona, de un pueblo que se llama Moyá, corro porque me encanta la naturaleza, me encanta salir a la montaña a correr, me encanta hacer deporte y disfruto haciendo esto, es tan simple como eso. Se disfruta, se sufre, se pasa mal, hay momentos para todo, hay muchos momentos, es muy largo y tienes momentos buenos y momentos malos, hay que saber llevarlos lo mejor posible y al final aprendes a disfrutar con las cosas que se sufren. Creo que contra más complicado es, se disfruta más al final, he aprendido a valorar las cosas así al menos, si me cuesta lo disfruto un poco más, si es fácil es como bueno, ya está, no lo valoras. A mí me da tiempo a pensar en muchas cosas, pienso en el trabajo, pienso en la familia, pienso en las cosas que tengo que hacer dentro de unas horas, lo que me viene por encima, es lo que os he dicho antes, hay muchas horas para pensar en muchas cosas y al final aprendes a gestionarlas lo mejor posible. Con el tiempo lo llevas mejor, antes cuando era más jovencito era más complicado todo eso y ahora he aprendido que los momentos malos hay que saberlos sufrir, hay que pasarlos y luego vendrán de buenos también. Normalmente lo que pienso es en el siguiente habituallamiento, llegar al siguiente habituallamiento me da energías para seguir, normalmente hay alguien que te espera, en este caso será el seleccionador o alguno de los acompañantes, a veces viene mi hermana que lo sufre mucho más que yo todo esto y bueno, es llegar al siguiente habituallamiento. Cuando lo pasas mal es aguanta, porque supongo que los demás también lo están pasando muy mal. Yo vengo de una lesión, hace un par de meses que estoy volviendo a correr, creo que hay mucha gente muy buena en esta carrera, es un campeonato de España, no nos olvidemos, y lo que intentaré es salir a correr y pasarlo lo mejor posible, o sea, ir sumando kilómetros que vayan cayendo los habituallamientos y disfrutar de lo que estoy haciendo. Nada más. No he corrido muchas veces de noche o sin más no tantas horas, pero creemos que va a ser un poco más ameno, es diferente porque tampoco estás tan acostumbrado, es con el frontal, tienes la luz que tienes justo delante, no es de día que lo estás viendo todo, quizás ves la subida que te viene por delante, con la poca luz que tenemos, o con el frontal, la luz que hace, ves lo poquito que puedes ver, 50, 100 metros delante, no estás viendo si te viene un chupinazo hacia arriba o hacia abajo, al final, bueno, de noche, también creo que el ritmo es un pelín más relajado, entonces, va, creo que se pasará bastante bien. No hay táctica de equipo, aquí cada uno va a hacer su guerra, su batallita, no, somos, nos llevamos muy bien, todos hemos hablado y no hay tácticas de equipo, aquí el que pueda, puede, y el que no, pues, no podrá y hasta no pasa nada, pero cada uno va a hacer su carrera y genial, y oye, y que les vaya súper bien a todos, eso siempre. Yo, personalmente, no saldré a muerte desde el principio, creo que es una carrera muy larga, además, vienen, en los primeros 6 kilómetros y medio, vienen mil de desnivel positivo, así que supongo que lo que haremos es salir un poco más suave y ir sumando los primeros kilómetros, nada de salir a pito, como hacen los ciclistas, no. Soy entrenador de tenis, yo vengo del mundo del tenis. Antes jugaba, competía, y hacía, bueno, estaba dentro del circuito ATP y todo eso, pero bueno, eso es tiempo pasado, y hace años que sigo jugando algo a tenis, pero poquito, ya muy poquito. Pero es que en casa siempre hemos aprendido a vivir con el deporte, porque mis padres habían jugado a tenis, habían hecho triatlón, maratones, habían hecho de todo, y era lo normal. Nos levantábamos por la mañana y mi padre nos llevaba a correr, luego mi madre nos llevaba a jugar al tenis. Era un día normal, hacer deporte, y al final es la salida más natural que he encontrado al dejar de competir en el mundo del tenis. El tema de las carreras de montaña me apasiona, siempre me ha gustado mucho la naturaleza, como he dicho antes, y es el mejor vínculo que tengo para poder seguir en el deporte.